8 personas tuvieron que ser atendidas por servicios médicos debido a la explosión de un vehículo que se encontraba estacionado Al entrar en una oficina de correos en la localidad de Kentucky, Estados Unidos La explosión tuvo lugar a primera hora de la mañana y aparentemente fue accidental Esto después de que el pasado mes de marzo el joven Mara Anthony Coddy enviara 5 paquetes bombas Uno en su coche estando él dentro cuando se vio rodeado por policías Sin embargo por el momento las autoridades han descartado que la explosión sea debido a un atentado terrorista Para Abacón o Marvillegas